Con tres pies de cuecas, una bendición cristiana y el tradicional corte de cinta, autoridades y vecinos inauguraron una nueva sede social en el sector con humo alto. Una infraestructura de 82 metros cuadrados, distribuidos en hall principal, sala multipropósito, oficina, cocina, baño y bodega. Una sede moderna que acusió el alcalde Mauricio Alarcón, es una de las más bonitas que existen en la comuna. Nosotros teníamos un compromiso como municipalidad de poder sacar adelante con la comunidad, con la Junta de Vecinos, procedida por Domodesto Cruz, una sede como realmente hacía falta, se necesitaba y se merecía, los vecinos y vecinas del sector de con humo alto, una construcción modernísima, una sede de las más bonitas y más amigables que yo encuentro dentro de todo lo que es la comuna de Arauco. Lo que hemos entregado hoy día es un espacio que no es un regalo, un acto de justicia y una respuesta efectiva a una necesidad real de los vecinos. Los vecinos, en tanto, se mostraron felices con esta nueva casa comunitaria que acogerá a las distintas organizaciones sociales del sector. Un proyecto que costó conseguir y que hay que cuidar, dijo el presidente de la Junta de Vecinos, Modesto Cruz. Estamos muy felices en este momento que estamos inaugurando nuestra casa y esto es una casa que es sacrificio para todos y esto hay que lograrlo y cuidarlo. A la vez, porque cuesta muchísimo para poderlo conseguir, hay que golpear muchas puertas, muchas puertas. El barrio lo sacamos adelante, lo hemos sacado adelante como, como digo, pala y picota, pero gracias a Dios lo estamos logrando y eso me tiene feliz. La nueva sede fue financiada por el gobierno regional a través del Fondo Regional de Iniciativa Local y su inversión superó los 31 millones de pesos. Una obra concreta que obliga a respaldar futuros proyectos de la comuna, según dijo la consejera regional, Flor Baise. Vemos en esto como de manera muy concreta los recursos que se entregan en el gobierno regional son bien recibidos y como no nos cabe ninguna duda que van a ser muy bien aprovechados por toda la comunidad, de comunidades rurales que han estado esperando oportunidades como esta desde hace mucho tiempo, así que muy contenta de lo que hoy día hemos visto, redoblar por supuesto el compromiso para seguir trabajando por la provincia de Arauco, por la comuna de Arauco, junto a cada uno de los alcaldes, particularmente con el alcalde Mauricio Larcón, que tiene una gestión en cuanto a proyectos que de verdad se reconoce como una muy buena gestión a nivel de la región y que por supuesto nosotros desde el gobierno regional, como consejera regional, vamos a estar por supuesto apoyando siempre lo que sea entrega de recursos, ya que como bien lo dijo el alcalde es un derecho y es una deuda que se está saldando por la comunidad, en este caso de Conumbo, y que esperamos seguir trabajando por toda nuestra querida comunidad de la comuna de Arauco. Finalmente destacar que la obra construida por la empresa Menural incluyó el cierre perimetral y mejoramiento exterior de este nuevo espacio comunitario.